AudiobedaVeis.com presenta Srimad Bhagavatam, Canto 2, Capítulo 5, Texto 22 Kaladgunabhyaktikaraha, Parinamasvababataha Karmanoyanmamahataha, Purushadistitatavod Traducción y significado por su divina gracia Traducción Después de la encarnación del primer Purusha, Karanar Navasajivishnu, aparece el Mahatattva o los principios de la creación material. Y luego se manifiesta el tiempo, y en el transcurso del tiempo aparecen las tres cualidades. Naturaleza significa las tres apariciones cualitativas. Ellas se transforman en actividades. Significado Por la omnipotencia del Señor Supremo, toda la creación material se desarrolla mediante el proceso de la transformación y las reacciones que ocurren una y otra vez. Y por la misma omnipotencia, todas las creaciones son absorbidas de nuevo una tras otra y conservadas en el cuerpo del Supremo. Kala, o el tiempo, es el sinónimo de la naturaleza y es la manifestación transformada de los fundamentos de la creación material. Por ello, Kala puede considerarse la primera causa de toda creación, y por la transformación de la naturaleza, se vuelven visibles las diferentes actividades del mundo material. Esas actividades pueden adoptarse como el instinto natural de todos y cada uno de los seres vivientes, incluso de los objetos inertes, y después de la manifestación de las actividades, aparecen diversas variedades de productos y subproductos de la misma naturaleza. Originalmente, todo ello se debe al Señor Supremo. Por ello, los Vedanta Sutras y el Bhagavatam empiezan diciendo que la verdad absoluta es el comienzo de toda creación. Yad Mani Asya Yad Daha